Deja que la misericordia de Dios te alcance en este día. Su amor y bondad te siguen, te llenan, te colman de bendiciones. Cuando dejas que Jesús sea tu pastor, pasarás todo valle de dolor y te llenará de felicidad. Amén. El Salmo 23, 6 dice Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. La bondad del Señor por nosotros no tiene fin. Es inagotable. Nos ha salvado por amor y con un propósito. En el verso 4 de este mismo Salmo 23, nos habla de cuando pasamos por momentos difíciles. Pero en el verso 6, nos dice que su misericordia nos seguirá y estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Nosotros seguimos al Señor y su amor nos sigue a nosotros. Cuando dejamos que el Señor sea nuestro pastor, nos guía por sendas correctas, nos da descanso, nos enseña a no temer y renueva nuestras fuerzas. Si lo buscamos y seguimos, no nos abandona, nos pastorea, nos infunde aliento, nos conforta para que así demos honra a su nombre. La bondad del Señor nos levantará de nuevo. Su fuerza restauradora nos da vida y vida en abundancia. Nos infunde aliento, nos conforta para que así demos honra a su nombre. La bondad del Señor nos levantará de nuevo. Su fuerza restauradora nos da vida y vida en abundancia. Para eso nos ha llamado, para que podamos disfrutar de sus bondades todos los días de nuestras vidas. Levanta hoy tus manos al cielo y dale gracias a Dios, porque Jesús vive en tu corazón. Hagamos esta oración. Dios Padre, recibo la vida que nos has dado en tu Hijo Jesús. Recibo tu vida en abundancia. Tu bondad y tu amor inagotable son mi fortaleza. Gracias por tu misericordia que me alcanza y me colma de bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Gracias. 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 Gracias por ver el video.